Música Buenas tardes a todos Me quería dirigir a ustedes para aclarar y tal vez comentar la iniciativa y el trasfondo de este plan que acabamos de comunicar el Renolution Share Plan una iniciativa de Grupo Renault para que cada uno de sus colaboradores forme parte de esta aventura de reorganización del Grupo Renault en torno a nuevas unidades de negocio y poder formar parte no solo como empleados y como colaboradores que somos sino también como accionistas Esta iniciativa es una iniciativa que las empresas modernas la ponen en práctica y que el Grupo Renault quiere estar en la vanguardia y que la creación de valor esté en las manos también de sus colaboradores Las empresas modernas ponen 3 a 4% de su valor es decir, de sus acciones en manos de sus colaboradores y el Grupo Renault tiene por ambición que el 10% de sus acciones esté en manos de nosotros, sus colaboradores Esto no cambia en absoluto nuestros beneficios que tenemos en Renault Sofasa ni tampoco nuestra relación contractual con Renault Sofasa Es más bien un beneficio a más, es un complemento Nuestra invitación es a participar de este programa del Renolution Share Plan y también evacuar todas sus dudas en los espacios que el equipo de recursos humanos ha puesto en marcha desde hace algunos días para poder evacuar todas esas dudas y sentirnos cómodos en aceptar y en participar en este programa de beneficios Renolution Share Plan Es una oportunidad tal vez única que en Colombia no la habíamos podido tener en el pasado Somos parte de esta gran familia, el Grupo Renault y el Grupo Renault nos invita no solamente a ser parte sino también a ser accionistas poder tener la posibilidad de que la creación de valor que estamos construyendo en la construcción del futuro del Grupo Renault nosotros seamos parte también de esos beneficios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!